Tenemos por segunda vez a Beatriz Granados, es maestra de Pima Partnership Academies. Y bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. Y ahora nos trajo pues a dos estudiantes que les damos la bienvenida también a ustedes chicos, a Mario y a Ángela. Bienvenidos y vamos a empezar con usted, Miss Beatriz. ¿Qué ofrece esta escuela que marca la diferencia con las demás escuelas locales? Entre muchas escuelas que yo he ido personalmente, lo que nos marca la diferencia es que tenemos muchos grupos pequeños. Las clases de maestra a estudiantes es de 1 a 15. Son muy poquitos, a veces tenemos 10. Yo puedo ofrecer más de mi tiempo a cada estudiante. Yo soy maestra de matemáticas, eso es muy importante. La clase de inglés también, todos los maestros tenemos más tiempo para darles a los estudiantes. Y eso es algo que es grandísimo en la escuela porque los niños necesitan más tiempo y no lo agarran en las escuelas cuando tienen 30, 35 niños. Es muy importante las clases pequeñas porque como dices, aprenden más rápido y ustedes como maestros se enfocan en cada alumno. Sí, exactamente. Es más fácil. ¿Qué clases ofreces? Ya me mencionaste sobre matemáticas. Sí, también ofrecemos estudios sociales, inglés, también ofrecemos flocorico que mi maestra no está aquí ahorita hoy. También ofrecemos arte, música, también ofrecemos, vamos a hacer una clase de gaming este año, donde vamos a enseñar a los niños en computadora a hacer juegos, que va a ser muy inteligente. Y yo voy a también dar una clase de enseñar a los niños a financiarse ellos mismos. En el futuro, que es muy importante. Qué bueno, qué bueno. Ángela Ramos, bienvenida mi amor. Cuéntanos tu experiencia como estudiante en música. Pues yo soy cantadora. Cantante, hermosa. Y yo toco el guitarrón. Oh, ¿y te gusta? Sí, sí me gusta mucho. Y es lo bonito de esta escuela que da estas clases gratuitas. A todo nuestro talento local, ahí está Pima Partnership, porque realmente estas clases son lindísimas. Vamos rápido con Mario Quintero, ¿por qué elegiste esta escuela y a qué edad comenzaste en Pima Partnership, mi amor? Comencé cuando tenía 11 años, en grado sexto, y pues por las clases pequeñas. ¿También por esa razón te gusta? La razón que escogí ir a esta escuela. Oye, ¿y a qué clase es la que te gusta más de Pima Partnership? Historia. Historia, wow. Siempre tenemos maestros excelentes en esa materia. Historia. Historia.